Bueno, la idea de oro que hoy les traigo es cambio de chip. Quiero con sinceridad que me digan quienes consumen botellas de plástico. Me gusta la sinceridad. ¿Ustedes creen que en esta botella está el agua cristalina que cae de una manantial en los lejanos bosques de la Sierra de las Minas? Como fotógrafo de vida salvaje, a mí me gusta mostrar la belleza que tenemos. Les voy a enseñar algunas fotografías de nuestra bella Guatemala. Aquí podemos ver una cadena volcánica, donde podemos ver aproximadamente unos 7 o 8 volcanes. Esa es la mordida de una mazacuata en Chiquimula. Una cascada en Jalapa, que muchas veces ni conocemos. Un pez vela. Guatemala es el mejor lugar de pesca deportiva de pez vela en el mundo. Río dulce. Delfín moteado en las costas del sur. Una serpiente en la selva del mirador. Un amanecer desde la selva del mirador, donde se encuentra la pirámide volumétricamente más grande del mundo, aquí en Guatemala. Delfines, trompa botella en Guatemala. Palín, vida salvaje. La selva en el mirador. Y este lindo río que se mira ahí, que se llama Motagua. Les voy a hablar un poquito del Motagua más adelante. El tema del día de hoy es el plástico, plástico desechable. Plástico que usamos, una pajilla, un popopote, como le dicen. Plástico, una bolsa, cualquier plástico. Que solo lo usamos y lo tiramos. El plástico es un material increíble, que no pesa nada, que es barato, que es moldeable y que dura. ¿Cuánto dura? ¿Dura mil años, quinientos años? Realmente no sabemos, porque todo el plástico que ha creado el ser humano existe en alguna parte de nuestro medio ambiente. Todo empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Había una industria de guerra que no sabía qué hacer y empezó la industria del plástico. Y la filosofía era, mire, ama de casa, ya no pierda el tiempo en la cocina. Dedíquenselo a su familia. Nosotros le vamos a hacer la vida fácil, le entregamos los platos desechables, solo los usa y los tira. Piensen ustedes cuando eran más jóvenes todavía. Todos somos jóvenes, pero más jóvenes todavía. Cuando íbamos a nuestro parque, yo me acuerdo, iba a jugar fútbol, podía rezar a las once de la noche, no había problema. Y el campo era verde. Ya cuando iba por básicos, ya miraba bolsas, que tomamos las aguas en bolsa. Por si alguien, no sé si tuviera una infancia de ese tipo, que las aguas sodas venían en bolsa. Y la tiraban. Cada vez se sucian más. ¿Dónde hay plástico? Entonces, una reserva natural en Canadá. El río que sale de Los Ángeles, creo que tienen que tragarlo constantemente. Piensen ustedes en cualquier carretera de Guatemala o párense en cualquier playa de la costa sur, la que está más cerca, Puerto Quetzal, Monterrico, y van a ver toda la cantidad de plástico. Hay plástico en todos lados. Esto es nuestro motagua. Yo tuve la oportunidad de ir y la primera vez que fui, tomé esta fotografía. Esta fotografía le he dado la vuelta al mundo, gracias a Dios, porque esa es la idea. Un ave muriendo por haber comido plástico a orillas del mar. Yo me paré en esa playa, hagan de cuentas que ustedes están en el puerto y miran aquella interminable arena hasta la derecha y aquella interminable arena hasta la izquierda, solo que ahí no se miraba la arena, solo se miraba plástico hasta el horizonte. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico no se biodegrada, se fotodegrada. Significa que por medio de la luz se va fragmentando en pequeños pedazos, llamados microplásticos, que pueden ser tan pequeños que hasta el mismo plantón se alimenta de él. Ustedes pónganse a pensar cuánto plástico han consumido el día de hoy. Y ese plástico no se recicla, de eso voy a hablar más adelante. ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? O sea, recuerden el parque que tenían y el parque cómo va a estar en dos generaciones. Esta es la misma desembocadura, yo les digo, no hay arena. Ustedes pueden ver la arena. Una fotografía aérea, miren, solo plástico. Y ustedes lo recogen y al día siguiente o una semana siguiente está igual. Lo peor que se la lleva al mar y exportamos plástico a Honduras y a Belice. Esta fotografía fue tomada en la Bahía de la Graciosa, una reserva natural de mangles en Izabal. Muy importante para la pesca artesanal, porque ahí los peces de alta mar vienen a desovar, ahí tienen protección y alimentación las crías y regresan. Pero ¿qué creen? Hay plástico que flota y plástico que se hunde. Y ahí es una alfombra de plástico bajo el agua. Este seguramente es el vaso de la parranda que tuvieron el fin de semana, porque todos consumimos plástico. En el mundo hay cinco giros subtropicales, que son corrientes que van haciendo giros. Y una de ellas es el giro subtropical del Pacífico Norte, donde se encuentra la famosa mancha del Pacífico. Uno dice en la isla del Pacífico, pero no es una isla donde yo me pueda parar, sino que es una alta concentración de plásticos. Guatemala tiene 108 mil kilómetros cuadrados. Esa mancha tiene 1 millón 400 mil kilómetros cuadrados. ¿Cuántas guatemalas caen en esa mancha? Y es una de las cinco. Todo esto son fuentes científicas. Yo tengo la oportunidad de realizar dos viajes con una organización que se llama Five Gyres, que viaja alrededor del mundo con el objetivo de medir cuánto microplástico y plástico hay flotando en el océano. Solo el que flota. Y van utilizando este tipo de dispositivos, que lo van arrastrando con el barco. Es un dispositivo de metal y tiene un como calcetín y al fondo se va agrupando todo el microplástico. La primera expedición fue de Bermuda a Islandia. No es Islandia, ahí no hay plástico. Hay plástico. De Bermuda a Nueva York. Se sacan muestras cada 50 millas náuticas. Y cada 50 millas náuticas se saca esto durante dos millas náuticas. Y en todas, todas, encontramos, ahí va arrastrado, microplástico. A veces atrapamos peces. Hubo una vez que atrapamos siete peces. De los siete peces disectamos todos los siete y dos tenían plástico en sus estómagos. Vamos con las estadísticas. Y el mito del reciclaje. Yo a la gente le digo, no recicle. ¿Por qué? Ahí van a ver. Si el reciclaje fuera tan fácil o todo el mundo reciclara, no tendríamos un crecimiento en la demanda de plástico virgen. Guatemala importó en el 2013, solo para este tipo de plástico, 90 millones de kilogramos de PET virgen. Eso equivale, con botellas nuevas, a que en tres semanas Guatemala produce el equivalente a darle una vuelta al mundo. En tres semanas. En Estados Unidos se producen el equivalente a llenar cada cinco minutos ocho campos de fútbol. O, cada dos semanas, darle la vuelta al mundo cinco veces. Cada semana, perdón. Darle la vuelta al mundo cinco veces. Y ellos representan el 5% de la población mundial. El problema es el mito del reciclaje. Porque en la industria del reciclaje lo primero que le meten a ustedes es reciclen. No se recicla casi nada. Estados Unidos recolecta el 7% de los plásticos y ese porcentaje no se recicla casi nada. Yo he visto a la gente recolectar y lo único que recolectan son las botellas transparentes. Los demás, costo-beneficio de agacharme, llevarlo y el precio que voy a obtener, no lo vale. Entonces, si ellos fomentan el símbolo del reciclaje porque ustedes dicen, ala, esta botella se va a reciclar, entonces yo no me siento mal de utilizarla. Pero eso es un tema que vamos a ver más adelante que se llama greenwashing. Entonces, olvídense de la utopía de reciclar como primera opción. No estoy diciendo que no sea buena, simplemente no es la primera opción. El orden es reduce, reuse, recycle. Recycle es la tercera opción. Supongamos que ustedes, supongamos, que son de los que no les importa la ecología, que son de los que dicen, ah, que pobrecito los animales están viendo Nat Geo, o están viendo Discovery, cualquiera de esos canales documentales, cambian a las noticias o a ver las Kardashians. Y dijo, ay, que pobrecitos los animales, ¿va? Y se me olvidó. Vamos a ir con el tema de la salud. Ustedes cuando toman agua de manguera, saben que están tomando agua de manguera. Ustedes cuando están tomando una soda de botella de vidrio o una soda de botella de plástico, saben cuál es la de vidrio y saben cuál es la de plástico. ¿Por qué? Porque el plástico va soltando sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos, que disruptan el sistema endocrino, o sea, suben o bajan o bloquean los niveles de hormonas. Y eso produce cáncer, obesidad, diabetes, problemas en los aparatos reproductivos y un sinfín de enfermedades que están ahora. Ahora, pónganse a pensar ustedes cuántas personas, cuando uno era joven, ¿a cuántas personas le daban cáncer? Poquísimas. Una, un tío, yo me acuerdo, cuando era chiquito. ¿A cuántas personas le dan cáncer ahora? ¿Y a una mayor temprana? ¿Por qué? Por consumo de todas estas sustancias. Cuando usted coloca esto en la guantera de su carro, le está excitando más el material y suelta más. Cuando usted coloca un biberón en un microondas y lo prepara y lo calienta un montón, usted le está dando un cóctel de químicos a su hijo. Cuando usted agarra los Tupperware, porque usted va al trabajo y lleva la comida de su casa al trabajo y la calienta en microondas y lo calienta en Tupperware, ¿adivina qué se está metiendo en su organismo? La pregunta es, ¿qué tan sintéticos somos? ¿Qué tanto químico tenemos? Han hecho muchos estudios en Estados Unidos, hay una entidad que se llama TEN, American Groups, que han hecho exámenes en cordones umbilicales de mujeres que recién dan a luz. Exámenes de sangre. Y el 100% tienen químicos relacionados con el plástico. ¿Qué quiere decir? Que nuestros bebés ya vienen con su cóctel adentro y lo que estamos haciendo es dándole cada vez más, a más temprana edad. Entonces, ¿qué tan sintéticos van a ser las siguientes generaciones? Pero obviamente, eso a la industria del plástico no le interesa, porque a ellos solo le interesa decir, mire, nosotros reciclamos. Luego viene el concepto de greenwashing. Yo le digo cocowashing. No sé si vieron ustedes esta valla, que a mí en lo personal me molestó mucho. Estaba subiendo carretera a Salvador. Dice, recuperemos la pureza. Esta valla purifica el aire. A la que buena onda, ellos ponen unas ramitas de ahí. Y compremos este producto, porque ellos tienen, además, este empaque ecoamigable, que tienen aquí unas hojitas. Que dicen, ala, de plano que lo van a reciclar y ya son buenos. O vienen y van a hacer una campaña de fomento de reciclaje, o vamos a recolectar plástico a las playas. Y al día siguiente, lo único que hicieron fue un show. ¿Sí? Y les voy a enseñar una más. Que me topé ayer. Dice, comprometidos con el medio ambiente. ¿Qué tal? Y esta, que es para otro tema, dice 100% bio. Entonces uno dice, 100% bio, biodegradable. No. Que sea hecho de bio más, ya no significa que sea biodegradable. Entonces, nos dicen, sí, usted puede dejar esta ahí. Tengo tantos amigos metidos en esta industria, que luchan contra esta industria, que lo dejan en su jardín y están iguales. Que es que hay bioplásticos, que son biodegradables, sí, pero hay que tener una infraestructura para ponernos bajo cierta temperatura, cierta humedad, cierta luz, cierta presión atmosférica, y en fin, para poder escoger entre todo el plástico que hay, esta bolsita. Si usted mezcla plásticos, no los puede reciclar, los tienen que separar, y estas no las pueden mezclar, no las pueden reciclar. ¿Cuál es el problema? ¿Será nuestra comodidad? ¿No podemos salir de nuestro estatus de comodidad? ¿Será la avaricia de las empresas grandes? Igual como la gasolina, que no se puede salir de la gasolina porque hay tantas empresas que no nos dejan salir de la gasolina y pasarnos a otros combustibles. ¿O será la indiferencia? Yo quiero recalcar sobre la indiferencia, porque yo he dado estas charlas, y aún así, al día siguiente, amigos míos, vuelven a consumir una botella de estas. Siendo afectados. ¿Por qué? Porque está la comunidad. Regresemos a pensar un poco lo bonito que tenemos y pensemos qué vamos a hacer. ¿Realmente vamos a cambiar? ¿De qué personas somos nosotros? ¿De las que vamos a ser los responsables de dejarle un mal mundo a nuestros hijos o de las que vamos a ser responsables de tratar de cambiar el daño que le hicimos? O sea, solo debemos cuentas en nuestro parque. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? O sea, ¿no le importa su salud? ¿No le importa el medio ambiente? ¿Le importan sus hijos y el futuro que va a tener? ¿La salud de sus hijos que van a tener? ¿Hasta dónde llega su nivel de importancia para el mundo? ¿O hasta dónde llega su nivel de pensar en sus hijos, de pensar en su salud? ¿Cómo podemos compartir esto? Es un monstruo. ¿Sí? Es un monstruo. Pero conforme cambiemos todos, poco a poco, vamos a cambiar la demanda de estos productos y todas las empresas van a decir, ala, ahora saquemos una moda, está la moda ahora eco. ¿Sí? Entonces ahora saquemos nuestros empaques amigables, pero te cuida con el coco washing, ¿verdad? Eco, green washing. Entonces, vamos a cambiar la demanda. Otra responsabilidad es venir y contarle a las demás personas. Ser un ejemplo. Mira, ¿por qué no? ¿Sabe qué? Voy a la farmacia, miren, no me da una bolsita. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Voy al súper. No es por decir marcas, pero está en Prismarts. Le dan caja de cartón para llevarse sus cosas, ¿ves? Hay que cambiar. Piense en su salud, piense con estas fotos, ojos que no ven, corazón que no siente, pero ahora usted ya sabe. Infórmese. Y realmente sea un agente de cambio. Sea de las personas que se preocupan del medio ambiente y que sus acciones reflejen lo que usted piense. No diga, ¡ay, qué pobre la naturaleza! Pero usted cambia de canal, mira a las Kardashians y se olvidó el problema. Así que, por favor, cambien, por favor, investiguen y por favor, tratemos de cambiar este mundo que lo estamos destruyendo. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!